hola cómo les va hoy hablamos de el cuidado de las plantas de interior porque hay muchas preguntas en las historias pueden ir a hacer más preguntas las vamos a ir respondiendo y sobre todo porque quedan guardadas en destacadas así pueden ver las respuestas todas las veces que lo necesiten nos están preguntando si las plantas necesitan fuente de luz siempre el lugar ideal a un metro un metro y medio de cualquier fuente de luz ya sea ventana algún paño fijo eso es importantísimo porque porque es la vida de las plantas como para que puedan desarrollar un secretito que hay veces que las plantas tienden a inclinarse es ir girando las cuando reciben luz de un lado como estamos viendo en esta lo que podemos hacer es girar así giramos la planta la vamos rotando con ahora gire la planta pero rotan toda la maceta una vez por semana o cada 10 días y eso hace que la planta reciba luz pareja y no se vaya hacia un lado otro detalle importante es limpiar las hojas eso lo tienen que hacer con un paño húmedo si juntan agua de lluvia es mejor el paño tiene que estar siempre húmedo apoyan la mano debajo y sin hacer presión para no romper los vasos de la hoja y que de luego se marchite o se machuque sin hacer presión hacemos una limpieza de todo el follaje es bueno también hacer la limpieza por debajo de la hoja y también observar porque debajo de las hojas es donde muchas veces se alojan todos los insectos que para cuando nos damos cuentas ellos trabajaron muy rápido así que es importante mantener siempre las hojas limpias cada cuanto todo va a depender de sus ambientes cuánta pelusa vuela cuánto abierto está entonces cuando ustedes vean las hojas con un poquitito de pelusa simplemente pasan un trapo y limpian nos preguntan también sobre el riego pero sobre riego vamos a hacer uno específico lo que sí les puedo decir que todo depende del ambiente que ustedes tengan el calor que haga en sus casas eso va a determinar la observación es nuestra gran aliada nuestra ayuda entonces cómo hacemos usamos nuestro dedo mágico y cuando vemos que la tierra está seca ves por ejemplo esta yo hago así sale mi dedo con barro entonces quiere decir que todavía la planta está bien húmeda cada vez que vamos a regar hay que colocar el agua y dejar que drene y que pase de largo no dejamos nunca platito debajo porque si eso sucede el agua se vuelve a absorber y se pudren las raíces entonces traten de llevarla a un lugar donde la planta drene la pileta la bañera la riega la dejan un rato y después usan un platito como para que no manche el piso pero que no quede el agua acumulada y haciendo un resumen de todas estas preguntas que tenemos hoy en la historia es cuando me doy cuenta que las plantas se cambian de maceta o cada cuánto cambiarlas cuando ustedes ven que la planta el volumen de la planta superó el tamaño de la maceta como vemos acá elegimos una maceta nueva eso generalmente suele pasar cada seis meses una vez al año entonces como elijo la maceta que sigue en tamaño toman en la medida el ancho o si miran debajo muchas veces está escrito el número eso corresponde al ancho de la maceta y en ese caso lo que hacemos por ejemplo esta es una maceta 14 vamos a buscar una maceta 18 o 20 siempre son dos o cuatro números más pero no más grande que eso porque es bueno cambiar las plantas de manera gradual para que una vez por año tengan nutrientes en el suelo cada vez que nosotros las cambiamos por ese motivo es que ésta ya está preparada para hacer pasada a esta ven que sobra más o menos dos centímetros de cada lado al número siguiente pero no mucho más grande a pesar de que sepamos que este guarnequi se va a ser mucho más grande nos preguntan también con respecto a la sanidad y la fertilización con la fertilización les cuento que yo uso este fertilizante que es el vegetal de comambo porque porque ayuda a que estén las hojas siempre muy vigorosas muy verdes e inclusive hasta las puntas se aplica una vez por semana se disuelve en el agua preparen lo justo no preparen de más porque es conveniente preparar cada vez que lo vamos a usar y la forma ideal es hacer una pulverización pequeña en que la gotita quede suspendida en la hoja no hacemos una pulverización que se bañe y derrame porque si no se desperdicia producto y en realidad no se logra lo que uno quiere de la misma forma coloco de manera preventiva cada 15 días el jabón potásico porque eso hace que si hay algún bichito dando vuelta se controle como éste tiene canela y neem la canela también es un fungicida natural así que estoy cubriendo todo lo necesario como para que mi planta realmente esté sana espero que les guste que nos consulten y aquí estamos para responderles